De forma aleatoria se realizaron los controles a los conductores del transporte público, carabineros, el equipo del CEN de la Ceremia de Transportes, se instalaron en la avenida Collao de Concepción para realizar las pruebas de Alcotés y Narcotés, un operativo que busca aumentar la seguridad de quienes usa la locomoción colectiva, así lo detalló el Ceremia de Transportes, Héctor Silva. Pese a no existir una estadística precisa respecto a eso, nosotros hemos detectado en este tipo de fiscalizaciones algunas faltas a la ley de alcoholes y a la ley de drogas, pero también hay que recordar que de acuerdo a las mediciones realizadas en los últimos años, datos que existen en el Ministerio de Transporte y en Carabineros, el 55% de los accidentes están asociados a faltas de los conductores. Si bien el viaje se vio retrasado por el control, tanto pasajeros como los conductores valoraron el operativo. Es maravilloso porque, sin comentario, pero está bien que lo haga. Se ha visto que han habido accidentes graves, producto tanto de la alcohol como de la droga, y como la droga ya es común, es mejor. Los controles a los conductores de taxibuses se seguirán realizando en diferentes puntos del Gran Concepción. Vamos a seguir desarrollando acciones, tanto durante las noches como en el día, haciendo controles específicos de automovilistas en general, pero también operativos con alta especificidad con conductores de la locomoción colectiva, que es una preocupación también de la población en general. En el operativo realizaron más de 200 narcotés y más de 20 narcotés, todos con resultados negativos. Negativos.